Muy buenos días a todos y venimos a presentar una importante gala, un año más, un año importante, la gala benéfica a cargo de la Hospitalidad Santa Teresa, con quien el Ayuntamiento de Cartagena vamos de la mano para darle una gestión rápida a cubrir las necesidades de esas personas que necesitan un techo porque no tienen hogar. Esta gala contamos con la colaboración y la participación de los amigos de la Zarzuela, la Unión Musical Cartagonova y el ballet de Carmen Baños y además todo eso bajo la dirección artístico-musical del maestro Torres. Todo un homenaje a un acto benéfico. El próximo viernes 15 de diciembre a las 20.45 en el Teatro Circo os esperamos. Pues un año más el Ayuntamiento de Cartagena, como siempre, presto a cualquier sugerencia o ayuda que le hacemos desde la Fundación Hospital Santa Teresa, pues no abre nuestras puertas y este año no puede ser menos. Con esto lo que queremos es dos cosas. Uno, que la hospitalidad tenga visibilidad ante los cartageneros, aunque es una institución centenaria, como bien saben ustedes. Y por otro lado, pues he recabado al fondo que eso es importante. El próximo día 15, como bien ha dicho la concejala, pues que estén o estén con nosotros a partir de las 20.45. Las entradas se pueden sacar del Teatro Circo. El precio son 20 euros y 10 euros respectivamente. Y bueno, pues esperamos, como digo, que tengamos un acto arropando a las personas que van a actuar, porque seguro que eso también le va a animar mucho más. La zarzuela se tiene que rejuvenecer. Tenemos ahora mismo una chica con 15 o con 16 años que para mí es una estrella ya. El maestro todavía no la conoce, pero va a estar el día de la gala allí, presente también, y dar más visibilidad a la zarzuela en todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque los amigos de la zarzuela de Cartagena cumplirán dentro de la edad también 25 años de su existencia en Cartagena. El maestro Torres tiene otra asociación de amigos de la zarzuela en Madrid, pero porque es cultura y la cultura se tiene que extender cada vez mucho más. Por eso, de verdad, pido que a quienes corresponda, que ayuden a esta zarzuela, a quienes vengan, lo que sea. La cuestión es que en las calles se hable de zarzuela, en los bares, como antiguamente se hacía. Nosotros, en nuestro caso, que es una obra de género chico, yo le he añadido una romanza muy bonita de los de Aragón. Y aprovechando eso diré que tenemos un tenor cartagenero fenomenal. Pablo Martínez se llama Martínez Gil, ya no tengo que traer gente, tenores de Madrid, ya tenemos este tenor hasta que nos dure. Y la señora, la chica, mujer, que va a hacer la Pilar, es una componente del coro de la Ópera de Madrid, que ya ha hecho muchas obras, es una gran cantante, Inmaculada, la IN. ¿Y qué más? Pues sí, tenemos la suerte de contar también con una banda cartagenera de gente fenomenal. Hace dos días que estuve dirigiendo el último ensayo de los cuatro que hemos hecho, y la verdad es que es bonito, lo bien que tocan, los jóvenes que son, he hecho la batuta aquí, y me encuentro con cinco chicas guapísimas, dos flautas, uno goe, dos clarinetes, esto que es, va a ser fenomenal.